Cada vez son malas organizaciones que se unen a la batalla de la alcaldía distrital para que juntos logren acabar con la propagación del COVID-19 en el puerto petrolero. El secretario local de salud así lo explicó. Hemos podido recibir en Barranca Bermeja una importante donación del grupo empresarial Próter and Gamble de Colombia, es decir, el grupo PIG, quien a través de nuestro coordinador operativo de la unidad de gestión del riesgo de Barranca Bermeja, el doctor Roberto Bernal, pues hacen entrega hoy de esta importante ayuda que servirá para manejar la contingencia por la emergencia sanitaria por COVID-19 y que se repartirá también de manera equitativa con la empresa social del estado Barranca Bermeja. Agradecido se mostró el director del Hospital Regional del Maddalena Medio. Esta entrega ha logrado aceptación basado en el bienestar de la comunidad barranqueña. Estamos muy agradecidos por la respuesta que se está dando, no solamente para solucionar parte del problema, sino para aportar ya alternativas concretas. Con esto que recibimos hoy de esta gran empresa, PIG, del grupo empresarial PIG, estamos demostrando que sí se pueden gestionar cosas importantes si trabajamos todos unidos. La unión que hay en este momento de la Secretaría de Salud Distrital con el Hospital Regional del Maddalena Medio y a su vez Alcaldía con Gobernación, está demostrando y enviando un mensaje de tranquilidad a la gente de Barranca y del Maddalena Medio en que sí se están dando respuestas concretas a ello. La donación que incluye detergente en polvo y cuchillas de afeitar estará a reforzar las labores de desinfección de áreas y atención de pacientes con COVID-19 en el Hospital Regional del Maddalena Medio. Gracias por ver el video.